¡Suscríbete al canal! No pasamos de la raya, se ve con mucho, se lucho tanto Bajo el mismo techo empezamos tú y yo, terminamos siendo otros No creímos la mentira, pero la verdad sin quererte daña En el tintero no dejamos nada, quemamos al amor, quemamos ganas Claro está que no soy perfecta, que regalé las virtudes y los defectos Que no se pueden separar Ahora tú, que estás creyendo que te utilicé Que nunca me comprometí para toda la vida ¿Tú crees que solo pienso en mí? Yo siento de que lo nuestro no era nuestro Es cierto que a veces actúo como niña Y tú a veces eres como un capitán No miento, sé que te acuerdas al principio No miento sobre la marcha, nos conocimos Y a pesar de eso, apostamos a ganar Esto es tan cierto Como que aún rehaciendo nuestras vidas En ti tendrás intacto tu lugar Pagamos una a una cada falta Y me hicieron llorar, de aquí rabiar Con la frente bien alta crucé el umbral Contigo tatuado en el alma Claro está, que no hay marcha atrás Fue tan intenso, desgajamos los pétalos De lo que sentíamos Ahora tú, ya sé ya como lo hace mi sombra Con remordimientos y a distancia Caminamos cada cual su procesión Y ya yo no me trajo mis lágrimas Lo cierto es que lo nuestro no era nuestro Es cierto que a veces actúo como niña Y tú a veces eres como un capitán No miento, sé que te acuerdas al principio No miento sobre la marcha, nos conocimos Y a veces a veces apostamos a ganar Esto es tan cierto Como que aún rehaciendo nuestras vidas En ti tendrás intacto tu lugar Hombre sabio, hombre frágil, hombre bueno, niño, hombre Hombre, niño, vaya con Dios Lo cierto es que lo nuestro no era nuestro Es cierto que a veces actúo como niña Y tú a veces eres como un capitán No miento, sé que te acuerdas al principio No miento sobre la marcha, nos conocimos Y a pesar de eso apostamos a ganar Eso es tan cierto Como que aún rehaciendo nuestras vidas En ti tendrás intacto tu lugar Apostamos a ganar Apostamos a ganar Ahí está Lourdes Robles en la casa Fuerte el aplauso para ella Que se sienta el aplauso para Lourdes Robles Vamos para allá a conversar rápidamente con ella Saludos Lourdes, ¿cómo te encuentras, mi amor? Sí, lo tanto Eso no hay ni que preguntarlo Estamos de oro Qué linda está, mi amor Muchas gracias Siempre brillando Qué bello Me acuerdo de que tú empezaste aquí en este mismo canal ¿Cierto? Con la participación del programa El Barrio Cuatro Calles Correcto ¿Quiénes se acuerdan de El Barrio Cuatro Calles? Ha llovido, ha llovido, ha llovido un poco Eso fue los otros días Bueno, siempre yo creo que cuando tienes personajes que te hacen reír Que te hacen el momento mejor y feliz Yo pienso que se queda en el corazón Así que yo creo que hay cariño por ahí para mí Y ahora está poniendo a la gente a llorar Y a reír también Ahora con Apostamos a Ganar Así, tú sabes que he hecho una carrera de canciones románticas De canciones con contenido Canciones que dicen cosas importantes Y yo creo que he tenido la oportunidad como bien tú dices De hacer reír, de hacer llorar Y de eso se trata la vida Y el video se grabó en Puerto Rico Sí En el pueblo de Vegabaja y Manatí Exactamente Cuéntame de eso Pues mira, yo pienso que era un momento importante En Puerto Rico siempre se dicen tantas cosas Y yo creo que es importante recuperar ese orgullo patrio Así es De disfrutar de nuestros paisajes Y de que lo conozcan en otros países Que bueno, Lourdes Que viajamos y que conozcan un poco lo que es mi tierra y de donde vengo Es un honor para mí tenerte aquí, de verdad Fuerte aplauso para Lourdes Robles Gracias Gracias, mi amor Claro que sí Vamos a estar presentándonos en Orlando En el desfile puertorriqueño Vamos a hacer un espectáculo allá para todos ustedes Lo que no han anunciado porque sé que se ve allá Y también vamos a estar en teatro musical Vamos a hacer una obra que se llama La Joguetería Así que estén pendientes Así es, la gente de Guapa América Ya usted sabe, Lourdes Robles Gracias nuevamente por estar aquí Facebook, Twitter y Twitter Así es Te queremos mucho, Lourdes Robles Gracias por estar con nosotros Vamos a una pequeña pausa, mi gente Regresamos aquí al tiempo Es oro, edición estelar Qué bella esta lucha Qué bella En Guapa Llegó la hora que espera Jugando y ganando Estamos de fiesta Todo el mundo gozando ¿Cómo? El tiempo es oro ¿Qué? Conviste el can Sí, tú siempre ganas ¿Dónde? En Guapa ¿Qué va? ¿Quién se llevará el carro? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se llevará el carro?